Con este video te voy a impresionar, y con impresionar me refiero a que voy a hacer que cuestiones todo lo que te rodea. Y bamba. Hola amigos, soy Ibamba, ¿cómo están? Espero que muy bien. En este video me voy a enfocar en solamente una pregunta, que va a permitir hacer volar nuestras mentes y hacer que cuestiones esta realidad y comprendas que quizás existen otras que no te imaginabas. ¿Cuántos universos existen? Esta pregunta es fascinante porque te lleva a un momento mental en el que no eres capaz de imaginar, no eres capaz de visibilizar algo tan grande, algo tan tremendo, algo tan inmenso. Simplemente no cabe en tu mente. A veces pienso en lo inmenso que es nuestro planeta Tierra, nuestro hogar, y en los miles y millones de rincones que nunca vamos a conocer. Luego pienso que mucho más grande que eso, millones de veces más grande que eso, es nuestra Vía Láctea, con muchos más planetas en su interior y con una estrella madre que permite la vida. Si cada estrella que podemos ver fueran un pequeñísimo granito de arena, todos ellos juntos no cabrían en nuestro planeta, ni siquiera aunque pudiesen sumergirse en nuestras playas. Vale decir, solo lo que podemos ver supera con creces todo lo que conocemos y todo lo que creemos medianamente comprender. Y más allá de las estrellas, existen 100.000 millones de galaxias que nuestros telescopios pueden ver. Galaxias que a su vez contienen planetas, que a su vez contienen vidas, tipos de vidas que nunca vamos a poder llegar a imaginar. Ahora, si tomamos en cuenta la cantidad de galaxias que no podemos ver, esa cifra aumenta a una cantidad estratosférica y casi infinita. No sabemos, tampoco, cuál es el tamaño del universo. Lo único que queremos saber es que se encuentra en una constante expansión, está en crecimiento, en constante creación. Sin embargo, no sabemos cuál es su dimensión total. Y además, la teoría de las cuerdas afirma que existen otros universos, que a su vez contienen otras miles de millones de galaxias, que a su vez contienen otros miles de millones de planetas. Estos universos podrían comenzar a existir y dejar de hacerlo en un nanosegundo. O quizás otros pueden ser casi eternos y tener una data, tener una historia, quizás mucho más larga y mucho más grande que nuestro propio universo. Estos sitios, estos lugares, son tan distintos a nuestro propio universo, que pueden incluso llegar a vivir en las once dimensiones. ¿Puedes incluso siquiera imaginar cómo es vivir en once dimensiones? No puedes, no puedes imaginarlo, porque nosotros vivimos en tres dimensiones. Y bueno, Einstein dijo que eran cuatro porque él incluye el tiempo en su sumatoria. Pero once, once dimensiones, es absolutamente inimaginable. ¿Estás consciente en este momento que te estoy contando algo que ni siquiera puedes imaginar? No lo puedes visualizar en tu mente. Puedes imaginar cualquier tipo de criatura o animal extraño y fantástico en tu mente. Puedes imaginar lo que sea aquí en tu cerebro, pero te es imposible imaginar siquiera cómo sería vivir en once dimensiones. No puedes, simplemente no lo puedes hacer, porque es un nivel de experiencia que nosotros no tenemos y que quizás nunca vamos a experimentar. Y eso, amigos míos, me perturba. Algunos científicos postulan y afirman que la cantidad de universos que pueden existir y que nosotros, por supuesto, no conocemos es infinita, porque está en constante creación y nunca acaba. Y a continuación te voy a decir otra cosa para volar definitivamente tu cerebro. Así que pon atención. La teoría cuántica agrega algo más y que es realmente impresionante. Dice que la cantidad de universos que existen paralelamente a este es infinita porque están en constante creación. Eso ya te lo había dicho. Pero a eso le agrega que al ser tantos los universos que existen, hay algunos que son bastante parecidos o idénticos a este. Y en esos universos existen varias versiones de ti. Versiones de ti mismo que han optado por hacer otras cosas. Han elegido tomar el plan B cuando tú tomaste el A. Pregúntate ahora, ¿qué estará haciendo ese otro tú en este momento? ¿Qué estará haciendo él ahora? ¿Estará viendo este video? ¿En ese otro universo habré tomado yo la decisión de siquiera hacer este video? Cuando tú escogiste responderle a alguien una respuesta determinada que cambió tu vida, o cuando tomaste una decisión que cambió el rumbo que llevabas, ¿Existía otro tú en otro universo igual a este que tomó una decisión distinta? ¿Y cómo le fue a esa persona? ¿Cómo resultó? ¿Cómo terminó todo? Nunca lo vas a saber. Pensar en todo esto que te estoy contando no es solamente extraño y fascinante, porque existe una amplia posibilidad de que todo esto que te estoy contando exista, sino que también es impresionante identificarnos a nosotros mismos como tan pequeños e insignificantes. Quizás de esta pregunta, ¿cuántos universos existen o cuántos tú hay allá afuera que no podemos ver? No obtengamos nunca una respuesta, no sepamos nunca la verdad, pero sí te puedo dar una conclusión. Primero, tú y yo en este vasto sistema no somos nada y nuestra pasantía aquí es muy corta. Por lo que, con todo lo que te he contado, objetiva y racionalmente, no vale la pena hacerse tanto problema, no vale la pena cuestionarse todo, no vale la pena vivir con el freno de mano puesto. No merece la pena para nada que seres tan sencillos como tú y yo se esmeren tanto y se esfuercen tanto por complicarse. Al final del día, amigos míos, todo esto depende del científico al que le preguntes. Algunos te van a decir, solamente existe un universo, este, en el que estás viviendo. Y otros, como lo que te estoy contando yo ahora, te van a decir que existen múltiples posibilidades, millones, infinitas posibilidades de que exista algo igual a esto, distinto a esto, de todo tipo. Y algunos filósofos te van a decir que todo esto que vemos no existe y que simplemente es una ilusión de realidad. Espero sinceramente haber perturbado tu mente con un poco de ciencia el día de hoy y espero también, lo más importante, hacerte consciente de que lo que vemos, de que lo que experimentamos, quizás sea una pequeñísima fracción de todo este universo, de todo este sistema en el que estamos inmersos tú y yo. La pregunta que te quiero dejar para hoy es, ¿crees tú que en este momento existe otra versión de ti en un universo paralelo a este? ¿Crees que eso sea posible? Tú sabes que tu opinión personal es lo más importante en este canal, así que cuéntamelo aquí abajo en los comentarios de este video. Antes de despedirme, no crean que se me olvidó algo muy importante. Perdón por la voz, estoy un poco afónico, disfónico, disfónico, no sé cuál es la palabra. Y recuerdan que yo a través de la página de Facebook, el fanpage de Ibambo Oficial, les pedí que subiera una foto con una cara divertida, no sé si lo recuerdan, y que la idea era seleccionar las tres más chistosas. El tema es que ustedes subieron sus fotos y a mí me parecieron que todas eran bastante chistosas y dije, bueno, ¿qué hago? Selecciono las tres mejores, seleccionaría todas, entonces dije, las voy a poner todas. Así que a continuación, todas sus fotografías con caras chistosas. Así que gracias por enviar esas fotos, de verdad que me reí mucho, gracias a las caras que ustedes pusieron. Y atentos al fanpage porque esa dinámica me parece divertida, así que si para otra ocasión podemos hacer otro tipo de juegos o cosas así, e incluir su fotografía o lo que se nos ocurra aquí en los videos. Así que ahora sí, les mando un abrazo grande, hagan lo que les gusta siempre, que estén bien y nos vemos en el próximo video. Atentos al fanpage. Chao. Y acá viene la queja, nunca hay mujeres, nunca hay mujeres. Hay mujeres haciendo talleres, pero nunca hay mujeres exponiendo. Bueno, por algo será. Comprobemos en dos segundos si adquieres una persona inteligente o no. Bueno, debes responder esta pregunta inmediatamente. Estás en una carrera y adelantas al que va en segundo lugar. ¿En qué lugar quedas tú? ¿Dijiste primer lugar? Bien, cierra este video y ándate.